¡Estamos vivos y el corazón nos late! ¡Este año llega nuevamente! Mississauga Latin Festival. Celebrando su decimocuarto aniversario, el festival es un regalo de esperanza y la excusa perfecta para reencontrarnos y gozar de nuestra cultura latina en Canadá. El festival es un regalo de esperanza y la excusa perfecta para reencontrarnos y gozar de nuestra cultura latina en Canadá. Julio 29, 30 y 31, en Mississauga Celebration Square. Julio 29, 30 y 31, en Mississauga Celebration Square. Entrada y parqueadero gratis. ¡Te esperamos!